¡Cállate! 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 ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Pedro! ¡Vaya! ¡Vacila! ¡Este es mi barrio! ¡Ahí vamos! ¡Dice! ¡Oye! ¡Esta es la historia de mi barrio! Un barrio humilde pero un barrio que lucha Un barrio que todos los días amanece con ganas de ser mejores ciudadanos Así que... Dice así Aquí en mi barrio se ve de todo Pero hay gente que lucha y trabaja Hay gente que se torna un sueño Y por más que hay problemas mi gente no se para Aquí en mi barrio se ve de todo Gente que lucha y trabaja, trabaja Gente que se torna un sueño Y por más que hay problemas mi gente no se para Y dice... Es que mi gente no se para Somos el epicentro que hace que avance tu esta manzana Mi patria libre y soberana Es que estamos luchando Por nuestros hijos pa' un mejor mañana Nuestros ideales se aferran en patriotismo En la batalla de la dignidad Somos un pueblo invicto Un pueblo invicto que razona Y que nuestra cultura y dignidad no nos la compran con un dólar Porque... Aquí en mi barrio se ve de todo Pero hay gente que lucha y trabaja Hay gente que se torna un sueño Y por más que hay problemas mi gente no se para Aquí en mi barrio se ve de todo Gente que lucha y trabaja, trabaja Gente que se torna un sueño Y por más que hay problemas mi gente no se para La na 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 Camarada Es que mi gente no para Saludo al 23 de enero y al Compa Cabana Es que mi gente no para No para, no, no, no para de luchar No alungo a la la na comercial Aquí en mi barrio hay deporte También educación mi hermano camara ¡Suscríbete al canal!